¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En redes sociales, los que te seguimos, nos damos cuenta que vos sos de una manera muy integral, haces que el boxeo sea parte de tu vida. Y eso no solo es en tu negocio, porque es también tu forma de vida, sino también en tu hábito día a día desde el hogar. Y lo vemos con tu alimentación, lo vemos con tu entrenamiento, lo vemos también con tu familia, que tu esposo también es entrenador, que a tu familia le encanta el boxeo. Pero esto es el poder, lo digo integral porque hay que conocer cómo meterme. Y hoy vamos a hablar no solo de bajar de peso con el boxeo, sino también los accesorios que uno ocupa. Hoy por acá tenemos, no sé si me puede hacer un acercamiento, por favor Federico, de estos guantes que son para boxeo. Yo te decía antes de entrar al aire, de que muchas veces llegamos a una tienda y compramos un guante de boxeo. Y solo lo compramos porque vemos que es un guante de boxeo. Pero no conocemos si las onzas que me estabas diciendo son las adecuadas por mi peso, esto me va a ayudar a no lastimarme la muñeca. Cuando yo pegue en el samba no me va a lastimar. O sea, hay que tener todo este conocimiento. Y muchas veces solo lo llegamos y compramos y no lo practicamos. Coméntanos, por favor. Sí, así era como decía vos. En el boxeo, más cuando vas a pelear, no vas a llegar y agarrar cualquier guante, cualquier peso y te lo vas a poner. Así es. Para nosotros las damas no podemos venir a comprar un guante quizás muy grande de 16 onzas, porque vamos a sentir la mano que nos queda hasta floja en el guante. Generalmente, donde lo venden, donde venden estos artículos, te dicen, mira, tengo estos de 16 quizás, probablemente porque son los últimos, pero no te asesoran y te dicen cuál sería tu mejor, el adecuado para tu mano o cuáles serían los accesorios. Porque muchas veces también hasta las vendas, hay vendas que son especiales. Hay muchos estilos de vendas que son para boxeos, pero que no te sirven y no te protege. Hay vendas que son solo de una tela, que no son semielásticas. Te vas bien, te las pones y cuando te las vas, ya estás puesta y estás haciendo, empezando a hacer la sombra, que es parte del boxeo, ya están flojas, porque no son adecuadas. Así es. Entonces, hasta el tipo de venda, hay unas vendas de boxeo que son semielásticas, que vos te las vas enrollando y se van dando seguridad. Te vas socando el brazo, pero no tanto para que te sigas demasiado socado, sino que con un ajuste necesario para que tus manos y tus brazos, tu muñeca, tu nudillo, estén lo suficientemente soportados para cuando vayas a tirar un golpe al saco. Oye, mire, que se me encanta lo que estaba hablando, porque vos le das estas indicaciones. Eso es lo importante de poder tener a la mano un instructor y un entrenador con conocimiento y con práctica de lo que es la materia, en la parte de la disciplina como el boxeo y, obviamente, contar tu experiencia. Vos le das todas estas recomendaciones a las personas que se inscriban en diferentes cursos de boxeo para poderlos, obviamente, llevar a cabo y ellos conocer qué les va a ayudar, quién les va a lastimar, qué les va a beneficiar y, obviamente, el material a ocupar y que tampoco sientan que es una inversión que no están haciendo correcta porque se enfría a cada momento. Cuando llega la persona con el fin de poder llevar un plan, sea de acondicionamiento físico, sea porque quiere aprender boxeo, por defensa personal o por querer bajar de peso, siempre le da estas recomendaciones porque en su momento van a tener que practicar, pues van a tener que poner ese guante. Así es. Siempre me preguntan, mirarle a ti, ¿qué necesito para empezar a entrenar? Hasta el calzado es importante. Sí. Entonces, primordialmente, le digo, necesito un par de, para iniciar, un par de vendas y un par de guantes. Sí. Pero, ¿dónde los encuentro? Cuenta. ¿Dónde los encuentro? Y también los precios. Como casi no hay lugares donde los venden, los precios a veces son elevados. Correcto. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es trayendo productos, artículos deportivos de boxeo y accesorios como bandas, ligas, guantes de pesas, a un costo no tan elevado. Oye, me encanta lo que estás mencionando porque la persona que va a practicar boxeo quiere también tener el equipamiento adecuado para poderlo practicar y el poder, obviamente, llevar a cabo la rutina como es. Y lo que estás diciendo es eso. O sea, muchas veces ya no existen los lugares como antes que vos ibas y comprabas y los que hay, el precio es un poquito elevado. Entonces, tenés que, y no son los que vos podés, seguro, ocupar o no te quedan. Entonces, tenés que, obviamente, conocer cuáles son los indicados. Casualmente, hace una semana, tengo 15 días de estar con una alumna nueva y me decía, oiga, no, yo quiero hacer entrenamiento, acondicionamiento físico solamente. Todavía boxeo no lo sé. Empezamos, empezamos. O sea, mantener su, eh, ejercicio. Su condicionamiento o bajar de peso. Ejercicio, solo, solo ejercicio generales para el cuerpo, nada de boxeo. Después me dice Leti, quiero practicar boxeo ahora. Ya le llevé sus guantes, sus vendas. Una semana practicó. El día de ayer llegué y le digo, bueno, hoy solo vamos a hacer acondicionamiento físico. A la Leti, yo quiero hacer boxeo, mírame estos brazos, yo quiero tenerlos duros, me dice, porque el boxeo, yo siento que cuando te tiro los golpes, es cuando me estás mascoteando, que los brazos hasta me queman, porque siento que me está trabajando. Tres en uno, estás aprendiendo una técnica, estás aprendiendo defensa, perdón, tres en uno, técnica, defensa y ayudando a tu condicionamiento del cuerpo. Así es. O sea, que los brazos, por ejemplo, este famoso gordito que todo el mundo quiere bajar, desaparezca, que se mantenga más sólido, igual no solo eso, sino también todo el cuerpo. Así es. La cuerda, porque a muchos les cuesta, se mira fácil y sencillo, ah, era una cuerda. La coordinación en la cuerda, la coordinación te mejora, mira, impresionantemente lo que es la coordinación motora a practicar la cuerda. Es cierto que al inicio puede costar mucho, pero después, mira, te impresionas, porque saltar la cuerda, que va hasta el doble de calorías que correr. Sí, me recordaste un niño, si cuando éramos niños saltábamos la cuerda, lo hacíamos fácil, ahora no da miedo porque creíamos que íbamos a pegar la cuerda, vamos, vamos a caer. No, ya le decimos, tu coordinación motora, obviamente, ayuda a que vos puedas perfectamente trabajar tus piernas, estás trabajando tu cadera, estás trabajando los brazos, estás trabajando la mente, porque estás concentrado y luego lo haces de una forma tan fácil que no lo vas a hacer con las piernas. Saltas con un ná, haces coordinación de mezcla de pies con cuáles estás saltando, en fin. Eso es muy importante y este es un proceso de entrenamiento y todo eso con equipos correctos y adecuados que te permiten también el poder llevar a cabo tu entrenamiento. Y fíjate que practicar boxeo, uno de los deportes de que te hace bajar de peso muy rápido. Así dicen, fíjate. Porque el boxeo está en constante movimiento, o sea, vos no puedes estar estático, porque si vos estás estático y estás frente a un saco, es cierto que el saco está guindado en solo punto, pero cuando vos tiras golpe el saco se empieza a mover y vos te tenés que mojar, si no te empuja el saco. Te estás tirando, te estás moviendo, trabajas piernas, trabajas las pantorrillas, trabajas la espalda, los brazos. Un ejercicio bien completo, trabajas la cintura, porque parte de la técnica es mover el tronco, trabajar cintura, entonces bien completo el boxeo. Leticia, te voy a preguntar estos dos minutos que nos quedan. Uno, la vestimenta que tiene que ocupar la persona. Dos, hay personas que tienen sobrepeso. Les da miedo el poder hacer una actividad que llegue a perjudicarles, pues, como una lesión, o que obviamente no se sienten a gusto de ir a un gimnasio, de estar obviamente levantando pesas, porque creen que en ese momento lo miran como bien difícil. A toda aquella persona que tiene sobrepeso o obesidad mórbida, vale la redundancia, les permite el boxeo del poder ir bajando, porque vos también le das una guía de alimentación, le das una guía de ejercicio. Y la vestimenta que le pedís que ocupen, ¿cuál es? Porque uno se pone en dos trajes, que creen que solo porque le ocupa un boxeo lo puede ocupar y no es así, porque a veces te hace sudar mucho más y vos no aguantas eso. Sí, bueno, primeramente con lo que es la vestimenta. Vestimenta deportiva que te sientas cómoda. Eso es todo. Nada de un short jean, porque no te va a permitir moverte, sino vestimenta deportiva que te sientas cómoda. Hablando ya de cuando estás en peso, en un nivel de obesidad ya tipo 2, o llevamos hasta obesidad mórbida. Sí puedes practicar boxeo, pero siempre de la mano con alguien de que esté preparado para entrenar a alguien así. Escucharon, un entrenador de instructores certificados. Un entrenador certificado, porque él va a saber qué tan exigente, qué tanto le puede exigir a esa persona. O qué tan, qué movimientos puede ello, hasta qué movimientos pueden hacer y qué movimientos no pueden hacer. Me decía una alumna que tiene sobrepeso, que ya la ha entrenado por mucho tiempo y ha ido bajando paulatinamente. Ella se cruzó de casa y estuvimos varios meses sin entrenarla porque pues me quedaba demasiado largo. Y yo le decía, bueno, voy a otro entrenador que llegue, yo te voy a recomendar. Y ella me decía, no, Leti, ¿sabes por qué? Yo padezco, a mí me duelen mis rodillas, a mí me duelen los hombros por su obesidad. Y yo ya sé que vos estás preparado, estudiaste para esto y yo ya sé que vos sabes qué tengo que hacer. Yo no necesito qué decirte, yo solo te dije, mira, me duelen las rodillas. Mira, tengo tal problema y vos ya sabes qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque vos estás preparado, estudiaste. Entonces, eso también a mí me anima y yo, o sea, yo me siento feliz cuando un alumno me dice eso. No, y te das cuenta de tu profesionalismo, de tu conocimiento, de tu experiencia, de que lo has hecho práctica en tu vida, lo has vivido y saber cómo aplicarlo a aquellas personas que están entrando. Leticia, siempre el tiempo nos va volando. Redes sociales, por favor. Sí, bueno, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Leti Boxing y la página del gimnasio Boxing Club Leticia. Ahí se pueden contactar porque esta mujer entrena de personal, entrena en su hogar, usted puede ir al gimnasio de forma virtual, en fin, diferentes formas y ahora con accesorios que usted también puede adquirir con mi estimada Leticia Caldera. Muchas gracias, viste. Bueno, gracias a ustedes. Siempre un gusto. Vamos, de esta manera culminamos la revista de la mañana de este martes, deseamos que usted tenga un feliz día. Le esperamos mañana miércoles, primer día del mes de junio y día del niño. Nos vemos.